Perdón Yo quería que tu corazón así, así como el que te dieron de ti Porque el que me tocó a mi es fácil, por eso lo pusiste fácil Quisiera ser como tú 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 Y no me duele el alma cuando me estés viviendo Y si lo sé como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú, la que sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que se dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompí este fácil Yo quería un corazón así Así como el que se dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompí este fácil Y si lo sé como tú 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 Como tú sin sentimientos Y si lo sé como tú Y si lo sé como tú Y si lo sé como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Y si lo sé como tú Y si lo sé como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú Y si me estoy muriendo Y si lo sé como tú 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 Gracias. Gracias. Gracias.